El establecimiento Cabañas que te ofrece un alojamiento independiente con un hermoso jardín en el bolsón, a solo 80 metros de la rotonda de Radal, dispone de conexión wifi gratuita y aparcamiento. Los bungalows rústicos del establecimiento Cabañas que te están equipados con chimenea, cocina totalmente equipada y cómoda zona de comedor con vistas a las montañas. También incluyen televisión de pantalla plana con canales vía satélite, baño completo, zona de barbacoa y calefacción. El establecimiento está a 7 kilómetros de la Plaza Pagano y a 8 kilómetros del centro del Lago Puelo. El aeropuerto del Bolsón se encuentra a 2 kilómetros. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com